La voz ya desde la previa es del recibimiento sin ella. ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ey, ey, ey! ¡¿Por qué te está llamando?! ¡Increíble por dos! ¡Ganamos, ganamos! ¡1-0 a 2! ¡Está claro! ¡Puedo decir, esto es el Insight! ¡Yo no me pierdo ni uno! ¡Esto es el Insight! ¡Nos va a salir bien! No, no, todavía no. ¿Estás nerviosa? Sí, sí. Ya, pero... Pero se siente la cosita adentro, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Oh, adó als channel! Hola, eres viper! Soy de', Núñ coding! ¡A Sheryl era! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Vaya locura Ahí está la bandera argentina ¿Dónde? Muy bien, mira Gracias a toda la gente que viene ¡Es increíble! ¡Vamos aquí! ¡Vamos, papá! ¿Era igual el año pasado? ¡Muy bien, muy bien! ¡Te gusta, padre! ¡Es increíble! ¡Vamos! 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 ¡Esto es único! ¡Es único, la verdad! ¡Top! ¡Solo top! ¡Vamos! 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 Sierve la sangre, no puede estar, pero bueno, es lo que toca, en general, el fútbol es así, a veces te da, a veces te quita, hay confianza plena, no lo va a hacer muy bien, tanto él como Flor están preparados para un partido así. Mucho Sporting. Mucho Sporting. 2-0 y siempre he partido bien, siempre he hecho un partido guapo y a mí me gusta y estoy muy nervioso. Qué va, qué va, ganamos fijo, ganamos fijo. Un día más en la oficina. Sí, hemos tocado más veces, pero con este ambiente no. No tiene miedo al peligro, no, a él no le impone, esto le gusta. Bien, bien, con mucha zonas, yo estoy nervioso. Pepe, otra vez en Gijón, apoyando al Sporting desde la Escuela de Fútbol Mareo Quintana Roo de la Orden. Esto es Hollywood Pepe, puja Sporting. Ganamos, ganamos, 1-0 a 2, está claro. Se gana cien por cien, hoy ganamos 2-0. Se gana cien por cien, hoy ganamos 2-0. Se gana cien por cien, hoy ganamos 3-0. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, chavales, vamos, todos juntos. La primera jugada. No me guardo nada, es un lujo jugar estos partidos, vamos a disfrutarlo, que es un lujo, no me guardo nada. Los que vamos a entrar muchachos, determinantes, vayan leyendo el partido, que necesita mi compañero. Agresivo desde el inicio, en campo contrario, vamos. Tenemos que hacer equipo corto, juntarnos a la línea, trabajar, lo hacemos sin ningún problema. Si hay que cortar con falta, lo hacemos sin ningún problema. Hay que jugar inteligente, inteligente, no entrar en la locura, lo que vengan a proponer ellos, jugar a lo nuestro. Lo que venimos haciendo desde que arrancamos la temporada, la concha de mi hermano, dale. Saber competir, saber competir en cada acción, ir por delante, siempre presente, siempre, siempre. Que no te saque ni nada, ni nadie, ni el resultado, ni el árbitro, nada, nada te saca de lo importante. Sabes lo que tienes que hacer en cada momento, ¿de acuerdo? Vamos Cali. Un minuto más, esperá, 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 esperá. Vamos a estar con la gente. Vamos a ver. Primero, Cuba querido, te vi todos los días, desde que arrancó la temporada, entrenar como un campeón, llegar a entrenar primero, no abrir nunca la boca, tirar siempre para adelante, te merecé todo. Entonces, este equipo está con vos, apuesta por vos y confía, confía morir en vos. Entonces, jugá tranquilo, disfrutalo y jugá tranquilo. Lo sabemos todos, todos pensamos lo mismo, así que eso es para vos. Después, ¿qué les voy a decir para motivar? ¿Vieron lo que esta semana fue el recibimiento, lo que es la cancha? Disfruten ahora, cuando salgan a la cancha y la gente nos dé la bienvenida. Cada corner, cada tiro de esquina, cada pelota que trabemos, la gente se va a venir para arriba. No hay mayor motivación que esa. No hay mayor motivación que esa. No tengamos miedo a nada. No tengamos miedo a lo que puede pasar, nada. No pensemos, no pensemos. No pensemos en seguir haciendo lo que nos dio de comer para llegar hasta acá. Los partidos que hicimos contra Español, contra Elche, contra Zaragoza empatándolo en el último minuto. Hicimos partidos de la reputísima madre. Entonces, vamos a morir con nuestra idea, con nuestro juego, haciendo lo que tenemos que hacer. No les apiro a otra cosa más que que disfruten. Disfruten de este partido de la concha y madre que hoy tiene que ser una pelota. ¡Vamos! 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 ¡Jugáil! 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 ¡Jugáil ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Salimos todos juntos! ¡Salimos todos juntos! Increíble por dos Increíble por dos Y cena Pasado lo pago yo, de acuerdo Que lindo es ¿Por qué me está llamando? ¿Qué leo piso de la lección? ¿Por qué? ¡Vamos! 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 Además tenía que adelantar Adelantaba, me dijeron el jueves En la radio que adelantaba Mario Cotelo Si marcaba gol y si jugaba Pues ahí está, le pasé en goles y en partido Y en su cumple, o sea, ¿qué más quieres? Adelantar a un mítico, cuidado que tiene su mérito ¡Hostia, Blanedo! ¡Vamos, hostia, vamos! Por eso me refería a que Era el mejor partido en el mejor momento Porque si queríamos darle la vuelta a la situación Volver a ganar, volver a sumar, volver a estar arriba Era el partido perfecto Es muy especial Y... Lo de... Lo de esta gente es una locura O sea... La locura del esportinguismo No... No la vi nunca En mi vida Y... Veía ese recibimiento Tenía que hacer Esfuerzos Para que no se cayera la lagrimilla Eh... Porque veía a niños pequeños con sus padres Con sus madres Abuelas Eh... Jóvenes A los chicos del filial, del juvenil Uff... Ya era hora Un saludo de crecimiento acá a nuestra gente Ya... Cinco, seis partidos que hemos jugado en casa Eh... Nos reciben de esa manera Hoy sí había más gente Normal porque era... Porque era el derbi Este partido sirva para lo que viene Eh... Nada más Ganamos un derbi Estamos muy contentos Pero hay que pensar en los partidos que siguen